Hola, hola, queridos amigos de Spanish4U. Amigo, bueno, el día de hoy vamos a analizar una noticia en particular que hemos podido encontrar acerca de Hazard y Marcelo se pierde en el clásico por lesiones. Bale fuera un partido. Bueno, el belga sufre una micro fisura en el tobillo derecho detectada una vez desaparecido el edema. El brasileño un problema en el solio derecho y el galés en el bíceps femoral. Así que, bueno, están descartados para muchos partidos de este año. Realmente que fue uno de los partidos de la Champions, ¿no? Vamos a profundizar en este tema. Ustedes también pueden ir comentando. También pueden comentar cómo va. Si es que saben alguna información adicional, estaré muy contento de poder recibir esos mensajes y también seguir profundizando acerca de ese tema. Así que pongan sus comentarios. El Real Madrid no podrá contar ni con Eden Hazard ni con Marcelo para el clásico previsto el próximo miércoles 18 de diciembre en el Camp Nou por sendas lesiones. Al belga los servicios médicos del club. Le han detectado una micro fisura de 3 milímetros en el tobillo derecho dañado durante el partido de Champions de la semana pasada contra el PSG. Si es verdad, la noche del martes pasado, después de la entrada de su compatriota Müller, Hazard ya fue sometido a unas primeras pruebas que, condicionadas por el edema en la zona, no detectaron ningún problema óseo. Por lo que el club calculó que el futbolista podría volver a estar disponible 10 días después. Sin embargo, el paso de los días, la persistencia del dolor y la progresiva desaparición de la inflamación en la zona terminaron aflorando un alcance mayor, según cuentan desde Valdebebas. Si es verdad, bueno, así estamos. Vemos aquí esta noticia acerca del belga. Realmente ya tenía algunas lesiones que le venían siguiendo, porque aquí se habla de que hace un par de años con una placa de titanio, también después de otra lesión ha estado sometido a vigilancia estos días, durante los que se había realizado una batería de pruebas radiológicas. Y bueno, vemos aquí toda la información, una contusión que tiene el belga, ¿no? Y por lo cual no será incluido en el clásico y se perderá el resto de los partidos del año, incluido el clásico con Barcelona. Qué pena realmente, es un gran jugador. Y ya estaba empezando a jugar muy bien, ya estaba empezando a encontrar ese ritmo necesario que lo tenía en el Chelsea. Pero bueno, también tiene por delante unas tres semanas de baja Marcelo. Después de la lesión anunciada también este jueves por la mañana por el Club Blanco, según el parte médico hecho público, el lateral brasileño sufre una lesión muscular en el solio izquierdo. Los próximos encuentros en el calendario de Real Madrid. Vemos los que se van a perder. Se perderán nuevamente Hazard y Marcelo. Son contra el Español en el Bernabéu este sábado. Brujas en Bélgica el miércoles 11. Valencia en el Mestalla el domingo 15. Barcelona en el Camp Nou miércoles 18. El Atlético en el Bernabéu. El Atlético, perdón, en el Bernabéu el domingo 22. Después la Liga se reanudará ya el 2020, el 4 de enero, contra el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez. Bueno, no es solamente estas dos bajas. También hay una baja cerca de Bale descartado para el sábado. A estas dos bajas se suma, aunque de momento solo para el encuentro liguero de este sábado contra el Español, la de Gareth Bale, que se retiró con molestias en victoria el fin de semana pasado. El galés sufre un edema en el bicefemoral izquierdo que le ha mantenido estos días trabajando en el gimnasio y en solitario y le impide disputar el partido de este fin de semana, según fuentes del club. Creen que estará disponible para el de Champions el miércoles siguiente contra el Brujas en Bélgica. Aunque Zidane podría decidir salvarlo para los dos compromisos siguientes. Las visitas a Mestalla y en el Camp Nou. Con el, nuevamente, equipo de siempre. El rival de siempre, Barcelona. Pero bueno, esa es la información que quería compartir con ustedes acerca de que Hazard y Marcelo se pierden el Clásico por lesiones. Bale fuera un partido. Bueno, escriban sus comentarios. Gracias por su atención y adiós.